Estimados suscriptores, mi respeto, mi cariño, muchos saludos, muchos éxitos y un caudal de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de YouTube, Orientación Yoruba, quien tiene el inmenso placer de hablarles, como de costumbre, Terepáima López, Aguónio, Lumila y Cafá. Ahora, desde acá siempre plasmaré reflexiones, las cuales usaremos en nuestro día a día como herramientas, como bastiones, los cuales o las cuales nos servirán de apoyo en mejorar nuestra calidad de vida. Hoy me complace en plasmar una muy especial y nos habla acerca de la vejez, nos habla acerca de la madurez de nosotros como personas. La misma se titula, Puedes envejecer cuando desees. Algunos de nosotros envejecemos, de hecho, porque no maduramos. Envejecemos cuando no cerramos a las nuevas ideas y nos volvemos radicales. Envejecemos cuando lo nuevo nos asusta. Envejecemos también cuando pensamos demasiado en nosotros mismos y nos olvidamos de los demás. Envejecemos y dejamos de luchar. Todos estamos matriculados en la escuela de la vida, donde el maestro es el tiempo. La vida solo puede ser comprendida mirando atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Incluso, Ifá nos enseña a través de Lockdown o Barakana, el cual dice y estipula de la siguiente manera. Que uno debe madurar en entrenamiento, aún estando seguro de saber. Debemos ser buenos aprendices. Lo que dicen saberlo todo, sin poder llevar a cabo recomendaciones, solo lograrán miserias en sus vidas. Envejecer con sabiduría no es envejecer. En los ojos del joven arde la llama, en los ojos del viejo brilla la luz. Y siendo así, no existe edad, somos nosotros mismos que la creamos. Si no crees en la edad, no envejecerás nunca hasta el día de tu muerte. La vida nos enseña en nuestro trajinar que el tiempo es el único capital de nosotros las personas, ya que nos permite acumular la mejor de todas las fortunas. ¿Qué será? A ver, es el saber, la inteligencia, la experiencia y el conocimiento. Por eso se dice que nunca es tarde para aprender. Personalmente, yo les puedo decir que yo no tengo edad, tengo es vida. No dejes que la tristeza del pasado y el miedo del futuro estropeen la alegría del presente. Si les gustó mi reflexión, les invito a que le den like, a que plasmen sus comentarios. Si les dejó una idea principal, un conocimiento, de igual manera me gustaría que lo compartieran conmigo. Eso me instaría más a seguir plasmando mis reflexiones para todos y cada uno de ustedes. Me complace también la idea de que se sumen más a este lindo proyecto de Orientación Yoruba. Por eso, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. A que lo hagas a través de la campañita que tienes al lado derecho. Así lo activarás y serás notificado cada vez que se suba contenido a este prestigioso canal. Esperando que les haya gustado mi reflexión, como les dije anteriormente, me resta solamente el marcharme. Sin embargo, me gustaría que fueran atentos a este llamado, a que hagan el bien similar a quien. Será hasta una nueva oportunidad. Iború Boya y Boixiche.